Soy productor hortícola y hace 15 años ya que iniciamos el cultivo de frutilla. Hoy estamos en 10 hectáreas más o menos acá en el Chaco. Y ahí surgió también hacer un grupo de cambio rural para tener más productores que quieran sembrar frutilla. Y llegamos a las 10, 12 hectáreas. De ahí teníamos mucha producción, entonces hicimos una cooperativa que se llama Desafío Productivo. La cooperativa hoy está formada por 25, 30 socios. Y también al tener mucha producción salió el tema de la empresa Danone que quiso empezar a comprar frutilla. Tenemos una chacrita y nunca podíamos hacerla encaminar en algo productivo. Así que surgió la posibilidad de la frutilla con la ayuda del Ministerio, del gobierno de la provincia del Chaco. Y tenemos el apoyo de todas las instituciones en la cual a través del Ministerio de la Producción se nos entrega todo el material inicial que necesita, como sea el buching, la manta térmica, los plantines. Si bien nuestra producción es incipiente, la calidad de producto con destino al comercio en fresco y la calidad de producto que disponemos con destino a industria plantea un montón de desafíos para la institución y para las organizaciones del sector. En este sentido, el INTA viene desarrollando tecnología, viene probando variedades, nuevas variedades, pasando de variedades norteamericanas a probar variedades españolas y a distintos tipos de tecnologías orientadas a mejorar la productividad por planta en el cultivo de frutilla.